Querido, para cumplir tus sueños en esta vida, tu única estrategia no puede ser la esperanza. Pongamos de verdad las cosas en un mapa. Tienes que ser claro, tienes que figurar un plan, tienes que analizar las cosas con inteligencia y accionarlas con sabiduría y presteza. Desarrolla tu sagacidad, profundiza con agudeza y perspicacia en tus pensamientos. Anótalos, amplía la astucia y la inteligencia de tu mente y de tu corazón. Tienes que ser cauteloso con la ira y con la angustia. Usa el olfato, la imaginación para transformar tus problemas actuales y mejorar tu futuro desde hoy, no desde el ayer. Diseña una estrategia, pon la astucia y clarividencia. Usa la materia gris y la imaginación sin límites con la que fuiste dotado y creado. El infinito es el óleo, tu creatividad es un pincel, úsalo. Usa tu intuición, tu corazón. Todo ser humano fue dotado de una capacidad ilimitada para resolver problemas y misterios. Afina y equilibra tu mente, tu espíritu, nútrelo, tu olfato primitivo. Estás lleno de talentos y dones naturales y sobrenaturales. Usa ambos, entrénalos diligentemente y si tienes a Cristo en tu corazón serás imparable, inquebrantable. Deja de ser un subordinado de tus pretextos y miedos. No toleres ni un momento más de mediocridad en tu vida. Arráncate la apatía, la inercia. Ya no más sabotaje, ya no más duda. Acciona, carajo, hazlo ya. Usa tu coco y ejercítalo al más alto nivel. Es un hombre, una mujer de sueños, de visiones, de proyecciones, de altísimo estándar y excelencia. Enriquece al mundo y deja huella con tu pasión, con tu amor, con tu diligencia. Sal gigante, sal de ahí de donde estás atemorizado por ser juzgado. Tú no vas a ser de esos que se convierten en un casi o en un hubiera. Tus hechos tienen que marcar la historia si así lo deseas. Cambia el juego, las reglas y dalo todo por ese sueño. ¿Qué coños estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿A que te digan que te vas a morir para por fin accionar? No, brother. No, 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 no. Hazlo ya. Levántate desde la silla en este momento. Quítate la mediocridad, la apatía. Deja los pretextos a un lado y ponte a trabajar, a sudar, a ponerle la gota gorda de una vez por todas. Levántate ya. Agarra este video. Tira lo que estás haciendo y ponte a hacer algo ya. Algo bueno, con excelencia. Capiche. Capiche.